Y como te lo contamos, hace aproximadamente 10 días comenzó ya el largo proceso de toma de declaración a las personas involucradas en la tragedia de Salta 2141, a los damnificados que perdieron elementos materiales en la explosión, como también a los deudos de personas que lamentablemente perdieron la vida. Esta causa judicial avanza con esta toma de declaración que se realiza en simultáneo en tres juzgados. Hemos comenzado a tomar declaración, tal como lo habíamos anticipado hace 10 días atrás, a todas aquellas víctimas del hecho de la tragedia de Calle Salta, aquellas que entendemos que son víctimas no testigos directos, es decir, aquellas personas que en lo que hace la mecánica de suceso nos pueden aportar muy poco o nada, sencillamente porque estaban fuera de su casa, porque no estaban en el lugar. Para ellos se ha montado un operativo bastante interesante, gracias al apoyo de la Cámara de Apelaciones y a todos y a cada uno de los compañeros que componen el fuero penal, ya que estamos hablando de 30 declaraciones diarias que se van a llevar a cabo a partir del día de la fecha durante las dos próximas semanas. Lunes y martes la primera torre, miércoles y jueves la segunda torre, lunes y martes la tercera torre y el resto de los tres días de la segunda semana, todos aquellos vecinos aledaños. La primera declaración que se les toma, ¿no? Nosotros hemos recibido ya varias declaraciones de testigos que han sido directos en orden a tratar de comprender la mecánica causal del suceso. Es decir, personas que han visto y que han estado sobre tanto en los primeros hechos anteriores que desembocaran como en el propio hecho en sí, pero sobre aquellas víctimas que no vieran nada o que fueran, digamos, víctimas sin haber participado en ningún elemento propio de investigación, si es la primera. Ya hemos tomado declaración a tres familiares de víctimas fatales que se acercaron esta mañana, se conversó con ellos y ya se le tomaron declaración también.